La tercera temporada de Chucky promete que el muñeco diabólico lleve a cabo sus astutos y malvados planes, manipulando y aprovechándose de los crédulos individuos de la Casa Blanca, aunque finalizará en este mismo mes de octubre con su primera parte. En este video realizamos un análisis al segundo capítulo de la tercera temporada en base a su promocional, fotos y algunas imágenes de su tráiler. Antes de comenzar recuerda suscribirte a este canal con tan solo un clic y con otro en la campana para mantenerte al tanto del siguiente contenido. El segundo capítulo se titula Deja entrar al correcto y se estrenará el miércoles 11 de octubre en los canales de Sci-Fi y USA. Y finalmente para Latinoamérica se encontrará en la plataforma de Star Plus desde el 13 de octubre. Presumiblemente el episodio iniciará con Jake, Devon y Lexi planeando cómo llegar a la casa, entre comillas, más segura de los Estados Unidos. Pero finalmente llegarán a un plan mediante el cual serán amigos de Grant Collins para así tratar de acercarse a Chucky. Rachel Fairchild también estará implicada en este episodio, pues su imagen en el tráiler revela que ella también observa el reportaje en el cual puede apreciar a Chucky, por lo que a pesar de que los tres muchachos quieran protegerla, en la siguiente imagen apreciamos a Rachel embarcada en un vehículo. Esto sugiere, 1. Podría embarcarse sola hacia la Casa Blanca, pero que de una u otra manera el trío llegará a encontrar a Grant Collins, pues su vestimenta es la misma en la siguiente imagen junto con Grant. 2. Rachel ha dejado a los muchachos en la cafetería para conocer a Grant mientras ella se dirige a la Casa Blanca. O cualquiera que sea la situación, Rachel Fairchild logrará entrar a la Casa Blanca. Esto lo sabemos en la siguiente imagen, en la que se puede evidenciar su gafete como visitante y la infraestructura que la rodea. Posiblemente Rachel tenga la oportunidad de ver a Chucky por primera vez y que éste también se percate. Lo más probable es que salga ilesa, pero imposibilitada de realizar un acercamiento a Chucky. Jake Devon y Lexi eventualmente lograrán amistad y conocer personalmente a Grant Collins. Como se aprecia en esta imagen de esta cafetería, en la que los cuatro jóvenes se encuentran. Se aprecia también al agente de servicio secreto a cargo de Grant. Y otro agente más, Jake y Devon se muestran algo indiferentes observando hacia sus platillos. Lexi se muestra algo incómoda mientras que Grant está risueño en su celular. Grant aparentemente se sentirá atraído por la belleza de Lexi, que resultaría beneficioso para poder acercarse a Chucky independientemente si Lexi se sienta atraída por él. Quizás Lexi le sugiera que la invite a la Casa Blanca, pero lo que es certero es que no tendrán un acercamiento a la Casa Blanca por ahora. Probablemente el grupo pueda advertir a Grant sobre Chucky, pero como es lo usual este se mostrará reacio a creer en lo que le relatan los jóvenes. Chucky cometerá un nuevo asesinato como se aprecia en el adelanto, y se tratará de Samantha, la secretaria del presidente Collins, degollándola con el cuchillo que había hurtado de James. Y tal como se observa en esta imagen invertida, puede corresponder a la escena cuando Samantha suelte a Chucky luego de ser degollada, pues el escenario corresponde a la oficina de James mientras él goza de su acto. En este fragmento observamos a este hombre junto con Charlotte Collins, advirtiéndole que hay un asesino en la Casa Blanca. En la siguiente imagen tenemos a Lexi, que se muestra muy entristecida y se encuentra en su habitación de Hackensack. Lexi probablemente se encuentre pidiendo alguna pista de Caroline a través de su red, como lo aprendimos en el primer episodio, y Devon se encontraría del otro lado. Probablemente esta escena tome lugar antes de que ellos vayan a DC. Finalmente analizaremos la última imagen promocional, en esta se aprecia a Jake, Devon y Lexi abrumados, y probablemente fuera de Hackensack, pues la habitación es distinta a la de los muchachos. Y gracias a las escenas del tráiler, esta imagen corresponderá con la videollamada que realiza Chucky, y pues este probablemente tenga el celular de Samantha, o de cualquier forma se comunicará con los tres. Y en este fragmento, gracias a contenido en YouTube, hay continuidad de la imagen y avance, pues Lexi enfrenta a Chucky de que irán por él, mientras que este refuta diciendo que él está esperando su llegada. Esto sugiere que Chucky realice esta videollamada, tras haber observado a Rachel Fairchild, lo que le advertirá que han descubierto su paradero. Dudo que algo le vaya a pasar a Rachel, al menos no por ahora, en este capítulo, pero definitivamente Chucky les mostrará algo a los muchachos para desafiarlos. Seguramente es un más reciente asesinato de Samantha. El resto de los fragmentos de los avances corresponderían a los dos episodios restantes, el cuerpo de Jennifer y Halloween 3, en los que se conocerá los acontecimientos que pasaron la noche en la que Chucky estuvo a punto de matar a Tiffany, el escape de Caroline y eventualmente cómo Chucky encuentra a Henry Collins, y el desenlace de la temporada con la fiesta de Halloween. Por ahora no realizaré más detalles hasta tener el avance o promocionales del capítulo 3. Una vez más te recuerdo darle me gusta al video y suscribirte con un clic en el icono. Recuerda comentar si estás de acuerdo con lo presentado o qué pasará en base a los avances. Sin nada más, nos veremos en poco para el siguiente capítulo. ¡Suscríbete, damn it! ¡I'll be back! ¡I always come back and so should you, ya moron! He 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 he! Gracias por ver el video.